Procedimientos del protocolo de gestión de grupos en internet, IGMP. Tras el aprendizaje de los contenidos que te voy a mostrar a continuación, podrás describir las principales operaciones de unión, consulta y abandono de un grupo multicast realizada por equipos multicast siguiendo el protocolo IGMP. El índice que voy a seguir en la presentación es el siguiente. Primero una breve introducción y descripción del protocolo IGMP. A continuación los mensajes de IGMP. Y por último describiré las operaciones de unión a grupo multicast, consultas periódicas de membresía y la operación de abandono de un grupo multicast utilizada en la versión 2 del protocolo. En primer lugar comentar que en transmisión de datos podemos encontrar principalmente tres tipos de envíos unicast, punto a punto, broadcast a todos los destinos de la red y multicast solamente a un grupo de la red. En cuanto a multicast o multidifusión IP que es como se conoce en castellano sería el acto de envío de datagramas IP a múltiples receptores o grupo con única operación de transmisión a una única dirección de grupo multicast. Como ejemplos podemos citar muchas, tenemos aplicaciones con muchos destinos, distribución de vídeo y auto por internet, aplicaciones de mercado de valores, publicidad, resultados de eventos públicos, replicación de datos en sistemas de bases de datos distribuidas, juegos distribuidos en red, multiconferencia IP multiusuario en internet, etc. En cuanto al protocolo IGMP es el que utilizan tanto los equipos como los routers adyacentes para establecer membresías de grupos multicast, lo utilizan los equipos para notificar a los routers adyacentes que quieren entrar a formar parte de un grupo, y los routers lo utilizan para gestionar y consultar información sobre el grupo. El modelo de grupo utilizado en multicast IP es un modelo abierto, lo cual significa que cada dispositivo puede unirse al grupo y recibir desde el grupo en cualquier momento y sin ningún permiso, se pueden unir a uno o a varios grupos, cada dispositivo puede enviar información a uno o a varios grupos multicast, se pueden convertir en fuentes, los grupos son dinámicos, y no se puede identificar a nivel de red a los hosts de los grupos, nadie conoce las identidades de los miembros del grupo porque no se conocen las IPs unicast. Los mensajes IGMP van encapsulados en antagramas IP, con TTL igual a uno para no salir de la red, con prioridad de control de interred, es decir, el tipo de servicio es 0xc0, y incluye en su cabecera la opción de hiperrouter alert que está definida en la RFC 21.3. Hay diferentes tipos, tenemos mensajes de consulta, mensajes de asociación y mensajes de abandono. En cuanto a las operaciones que son el objeto de este polimedia, vamos a centrarnos en tres. En primer lugar la operación de unión a un grupo multicast, que es un proceso en dos pasos. En primer lugar el equipo informará a los routers adyacentes de su red, su deseo de unirse a un grupo mediante un IGMP report, un informe IGMP, y luego los routers una vez reciben este informe, lo que hacen es interactuar con otros routers utilizando protocolos de encaminamiento multicast para unirse al árbol de distribución de información de ese grupo multicast, y una vez ya están en ese grupo empezarán a recibir tráfico de ese grupo que podrán reenviar a el equipo que lo ha solicitado. Tenemos dos situaciones. En primer lugar los equipos pueden enviar mensajes no solicitados de tipo join, sería un report, cuando se inicia la aplicación multicast, vale, y además no envían solamente uno sino que envían varios. Los equipos pueden unirse a una sesión respondiendo a las consultas también del router cuando el router pregunta por sus interfaces de red. Con lo cual tenemos dos situaciones, que sea iniciativa propia del equipo o que sea una respuesta a una consulta del router. Esa iniciativa del equipo, el equipo envía varios reports indicando que quiere unirse a un grupo, por ejemplo con esa dirección IP 229001. El router cuando recibe esa información entrará a formar parte del árbol de distribución utilizando mecanismos de encaminamiento multicast y una vez ya está en el árbol recibirá información de ese grupo que a su vez reenviará hacia el equipo que empezará a recibir el tráfico multicast del grupo. Esta sería la operación de join. Luego una vez en el régimen permanente los routers hacen consultas periódicas para detectar si en las redes sigue habiendo equipos interesados en formar parte del grupo. Entonces cada equis tiempo enviarán consultas para que los usuarios respondan. Son lo que se denominan membership queries y los equipos están obligados a contestar una vez reciben la consulta están obligados a contestar dentro de un intervalo que se llama intervalo de respuesta consulta que suele ser de diez segundos. Ya tienen diez segundos para contestar. Entonces calculan un tiempo aleatorio de cero a diez y contestan cuando vence ese tiempo. Cuando contesta uno de los equipos como la respuesta se envía de forma multicast todos los demás equipos de ese grupo que están en la red lo van a detectar, van a detectar esa respuesta con lo cual si ellos aún no han respondido y ven que otro usuario ya ha respondido no hace falta que respondan. Perdón, porque la finalidad última es que el router sepa si por ese interfaz tiene que seguir retransmitiendo información del grupo multicast a los posibles destinos que todavía estén en esa red. Con lo cual, pregunta, los equipos tienen diez segundos para contestar y una vez contesta el primero ya no hace falta que contesten los demás. si no contesta nadie el router va a seguir intentándolo. Ten en cuenta que el intervalo de envío de la consulta es cada intervalo de consulta que por defecto son ciento veinticinco segundos. si no contestaran pasado cierto tiempo que luego veremos el usuario o el router da por terminado la membresía de los equipos de la red que cuelga de ese interfaz y con lo cual si ya no tiene más usuarios que cuelgan del grupo podría eliminarse o desprenderse o hacer un podado de la rama del del árbol de descenso del grupo multicast. Si en doscientos sesenta segundos el valor por defecto no se recibe ninguna respuesta el router elimina el grupo en ese interfaz. El router que consulta se denomina query y suele ser el de o es el de dirección ip más baja y utiliza varios temporizadores. Tiene un temporizador para el intervalo de consulta que por defecto tiene un valor de ciento veinticinco segundos es decir consulta por cada uno de sus interfaces por los que tiene miembros en el grupo consulta cada ciento veinticinco segundos. Además los routers están, los equipos están obligados a contestar dentro de ese periodo de diez segundos, ese periodo que os he comentado que era diez segundos por defecto se llama intervalo de respuesta consulta y luego hay un temporizador que tiene un valor por defecto de ciento sesenta segundos y que depende de la variable de robustez que se intercambian los equipos del grupo multicast en sus mensajes y que la fórmula que se utiliza para obtener ese valor es de robust, la variable de robustez por el intervalo de consulta más el intervalo de respuesta a consulta. Y estos son ciento veinticinco por dos más diez segundos daría doscientos sesenta. Por defecto la variable de robustez es de dos, el valor. Por último veamos la operación de abandono del grupo multicast en la que los usuarios pueden abandonar el grupo. En el caso de la versión uno del protocolo no existían mensajes de abandono con lo cual se dejaba vencer ese temporizador de doscientos sesenta segundos y los routes detectaban que ya no quedaban usuarios del grupo. En la versión dos había mensajes de abandono, lo veremos ahora en la animación y en la versión tres los equipos informan del abandono en sus mensajes que envían de de reports a los routes donde indican de que fuentes dejan de querer recibir. En la versión dos los equipos que quieren abandonar el grupo envían un mensaje de abandono. Cuando recibe el router ese mensaje de abandono por una interfaz de red el router necesita saber si en esa red quedan todavía equipos del grupo con lo cual hace una consulta, hace dos consultas separadas un segundo intervalo de de tiempo y si no consulta nadie, si no responde nadie es que en esa red ya no queda nadie con lo cual interpretaría que ya no tiene usuarios en esa interfaz pertenecientes al grupo y por lo tanto ya no lo reenviaría por esa interfaz información del grupo multicast. Con eso se gestionaría el abandono de todos los equipos de esa rama o de esa interfaz del router. En este objeto habrás aprendido a describir las principales operaciones de unión, consulta y abandono de un grupo multicast realizada por equipos y routers multicast siguiendo el protocolo IGMP.